¿Qué será de María Eugenia? La esperanza de acabar con un amor que era indecible Y el amor se fue detrás, cazador que cazarás de lo imposible Fue con su furor latino, halagando los caminos de sus sueños Y en su empeño lograrás sonreír para llorar en las alas del amor Tanto te quiero y tanto te quiero amiga Que hay veces juego a la vida de sueños entre tú y yo Yo que suspiré tu aliento, yo que vi tus ojos verdes Lagrimiendo aquí en mi pecho, desventuras de quereres Tuve miedo de decirte que el amor es amistad Que una amiga amor inspira, sobre todo si se admira Con toda sinceridad Regresa tu terruño, María Eugenia Antes que los rosales se amanezcan Para las hermanitas Omaira y Lubis Romero En Villanueva Que será de María Eugenia Tan romántica y sincera, tan latina O quizás se fue enorando la conquista de Miami en la Florida En el pueblo de Campeche las noches son transparentes noche a noche Y las aves libremente van picando los frutales cada día Sin embargo tú tan lejos apagando los luceros con la nieve Bailarina del ballet Esta noche cantaré para siempre recordar Tanto te quiero y tanto te quiero amiga Que hay veces vuelvo a la vida De sueños entre tú y yo Yo que suspiré tu aliento Yo que vi tus ojos verdes Lagrimiento aquí en mi pecho Desventuras de quereres Tuve miedo de decirte Que el amor es amistad Que una amiga amor inspira Sobre todo si se admira Con toda sinceridad Regresa tu terruño Maragüene Antes que los rosales Se amanezcan Orlando Andrade Nuestro amigo